Giramos, avanza, caminando, camina, dos, y un, dos, tres, camina, vamos, Coditos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pierdita, levanta, y uno más, ¡Ey! ¡Gobo! ¡Gobina! ¡Para bella reina! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Oye! ¡Lleva la zuma, mami! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Lleva la zuma! ¡Para bella reina! ¡Norilito! ¡Oye Morena! ¡Llevo la zuma! ¡Llevo la zuma! ¡Llevo la zuma! ¡Mauro! ¡Lado! ¡Mauro! 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 Dos, dos, dos. Tira. Bien. Otro. Cuidado, tira, dos. Tira, 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 va. Uno. De hecho esarrabado. ... ¡Vamos, lejos! ¡Y atrás! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Otra! ¡Tienes esa! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¡Nos lleven más el pulo! ¡Vamos! ¡Nos lleven! ¡Dónde están mi gente? ¡A Colombia! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Fuera! ¡Muy lindo, muy lindo! ¡Muy lindo! Abajo, 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 y va. A la izquierda, a la derecha, en los ojos. Arriba, en el pecho. Palante. Azúcar. A la izquierda, a la derecha, en los ojos. Arriba, en el pecho. Patiño, los saluda. Palante. Muévete. Azúcar. Azúcar. Váyanla. Yo tengo en su pinta. Azúcar. Yo tengo en su pinta. ¡Vamos, Colombia! ¡Adiós, Colombia! Luego lo subo y lo comparto, ¿eh? Y sales tú. ¡Cultura de Madrid! ¡Somos chichas! ¡No! Chulo. ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Muévete! ¡Un saludo! ¡Sos tu hueso!